hola hola qué tal mi nombre es fran albeza en área flores y continuaremos con este curso de el epic linux essential si en esta ocasión pues vamos a ver qué es una partición y vamos a ver los dispositivos de almacenamiento en nuestro genio linux vale bueno aunque ya hemos visto las diferencias entre un disco duro en estado sólido un hard drive un ssh hd como tal pero hay unos temas que nos interesan a nosotros ya a nivel lógico que son las particiones y que son los dispositivos listo las particiones cabe resaltar vamos a ingresar acá un momento en el terminal ya os dirás por fin volvimos a la terminal si por fin volvimos ya también la extrañaba así que bueno veamos primero qué es una partición tal cual como su nombre lo indica parte cierto parte una información o parte algo por la mitad o por los pedazos que yo desee coge una tabla y parte la en diferentes pedazos es una partición estás partiendo una tabla un disco un pastel hagamos la analogía mejor con un pastel coges y partes el pastel y le das un pedazo de pastel a cada persona y cada persona cumple una función el pastel completo es el disco duro y los pedazos que tú le estás partiendo digamos tamaño es para las personas yo no le puedo dar normalmente las fiestas yo como un pastel y el mayor pedazo al cumpleañero cierto se le da el mayor pedazo al cumpleañero qué pasa digamos que le dimos 10 gigas el cumpleañero para que trabaje con esa información con ese espacio y a los demás les quede pedazos le cree pedazos de solamente 5 gigas cierto entonces le partí el pastel y lo repartí para diferentes usuarios o diferentes programas o diferentes sectores de almacenamiento eso es una partición con el disco y partirlo en diferentes pedazos obviamente no de forma física no porque pues no queda funcionando sino que de forma lógica juntos vamos a ver eso para ver las particiones en este preciso momento vamos a utilizar el comando lsblk listeme en los bloques de mi sistema listo también lo podemos ver con el comando de f-h ahí también puedo ver algunas particiones por no tan tan agradable como lo tenemos acá listo vamos a ver a ejecutar el comando lsblk pero esta vez lo vamos a mandar una tubería le vamos a dar grep sd listo para qué pues para que me traiga todos los sd sd significa escocidix listo ya es una nomenclatura estándar que se definió que está definida antes aparecían los hd harddix cuando tenías un disco duro id ya realmente tampoco se utiliza esa nomenclatura lamentablemente pues bueno no lamentablemente sino que digamos que bueno entonces hoy en día vas a ver mucho sd porque porque los sd así sea que tengas una memoria usb mira esta es una memoria usb así tengas que tengas una memoria usb lo va a reconocer como sd porque pasa esto por el simple hecho que la memoria usb está utilizando un bus scoci bueno scoci pues una tecnología antigua realmente un bus esto sería por así decirlo listo entonces la usb ya está empezando a reconocer como si fuera una vez un disco duro normal porque utiliza el mismo bus que utiliza el disco duro convencional o sea el mismo disco duro sata entonces él utiliza el mismo bus de transferencia de datos entonces y no lo reconoce como un sd ahora cómo hace linux para nombrar los discos duros el primer disco duro y el principal se llama sd a orden alfabético si es el segundo disco duro ese nivel de importancia se llama ese debe si tú miras vamos a ingresar a que un momento vamos a volvernos acá un momento a nuestras boards quiero ver una boards boards ok vamos a ver acá una board que nos haga una pequeña diferenciación quiero buscarla para que pues obviamente la puedas ver bueno acá bueno no se ve muy bien busquemos otra ok ya esa que por lo menos lo tiene resaltado y bueno no es que sea muy claro pero busquemos otra otra que nos ayude ok mírelo acá mírelo entonces tenemos sata 2 usa la versión del sata cierto y el puerto puerto 0 este es el sd a este de acá es el sd a listo sea este el puerto 1 que es este de acá sería el sd b listo o sea cada disco cuando yo conecto el disco duro acá o la unidad de almacenamiento lógica óptica como una un dividido un blu ray yo lo conecto acá entonces me lo detecta como sd a de yo acá siempre voy a conectar el discurso principal en el sata 0 para que lo reconozca como sd a lo mismo acá entonces conectamos acá una unidad de dividir me lo reconoce como sd b acá lo conectamos con un no sé un blu ray sdc acá lo conectamos si este es el tercero acá lo conectamos con otro disco duro sd d y el último sd listo entonces ahí nos damos cuenta la conexión vale normalmente los servidores solamente tienen un conector o por qué porque se espera que el servidor tenga un conector solamente para un disco duro de arranque en cambio el resto de información debe almacenar en los discos duros en arreglo entonces se necesita una tarjeta en arreglo de discos no bueno entonces como te iba mencionando ya quedando aclarado de dónde salen esos sd a y sd b entonces primer disco duro segundo disco duro cierto tercer disco duro ahora lo tenemos cuarto disco duro quinto disco listo ok te miremos acá este es escuro en mi portátil pasa algo especial como mi portátil tiene un disco duro mecánico que está utilizando el bus cero ciertos al bus cero el sata cero entonces ahí venía el sistema operativo yo lo que es durante el proceso de instalación de mi genio linux fue instalarle otro disco duro pero ese disco duro es un m2 o sea un disco duro de tarjeta te acuerdas los m2 sata m2 y eso entonces mira que lo reconoció como sd b porque porque está utilizando el bus número 2 del conector sata pero acá se ha instalado mi sistema operativo vale y acá pues obviamente tengo una información cabe resaltar que acá esto es una memoria usb y esto son otras memorias usb cabe resaltar que esos números que tuve acá sd a 1 significa que este disco duro sd a o sea el disco duro que está conectado en el puerto cero del sata esta tiene una sola partición o sea solamente le partí un pedazo y en ese pedazo se almacenar toda la información si o sea ajuste el servicio ajuste el disco duro para darle todo el pedazo a la persona que que cumplió años del pastel todo el pastel se le dio a la persona ahora el pastel antes de la analogía del pastel todo el pastel cogí y lo partí en dos uno de 512 megas donde está el boteo el arranque en mi sistema y la otra partición es donde está el resto de información esa lo partí el pastel en dos pedazos y ya nada más sdc solamente un pedazo lo entregué todo si ves el disco duro completo y cuánto entregué listo entonces esa es la analogía de las particiones vale entonces que pasaría si nosotros llenamos o superamos la cantidad de particiones cabe resaltar pues dame un segundo quiero validar acá bueno quiero validar acá algo que todavía no encuentro de repente lo que estoy buscando el libro estoy buscando mi libro quiero mostrarte algunas nomenclaturas de algunos sistemas de almacenamiento adicionales libros administración tercera edición pues solamente el libro todavía no lo terminaba de escribir en la nueva versión está todavía pública en venta la versión anterior porque todavía no he terminado de actualizarlo obviamente tengo que terminar de probar todo esto con 108 y de bien 10 muchas cosas todavía no están funcionando adecuadamente pero bueno vamos a bajar acá un segundo voy a buscar acá en donde es que está la por ejemplo estas hojas ya están actualizadas con la instalación de 108 y de bien 10 entonces este lado ya está y eso me falta agregar otros servicios sistema de archivos identificación de dispositivos ok mira entonces mira como se detectaban los SID así se detectaban los SID lo mismo mire HDA HDB SD es más esto creo que lo va a quitar pero va a como de manera histórica SDAM mira lo que está SDB SD cuando se manejaban los SCOCI mira así es como se identifica en los las unidades de almacenamiento mira SDC es para que no te tampoco te dejan patrón hay unas identificaciones especiales que no están acá que son los MD más adelante vamos a ver esto del manejar de administración de dispositivos de almacenamiento ¿no? pero lo importante que es tener en cuenta esto si tú ves un disco duro o un servidor o un computador que le identificas como si fuera HD significa que tiene un puerto IDE entonces eso para que nos agiliza a nosotros nos facilita realmente el trabajo ¿vale? cabe resaltar que los discos duros tienen unos límites si estamos utilizando unos discos duros con SATA o con esto GPT esto GPT significa que yo puedo tener una cantidad de particiones por encima de 128 o sea las que yo defino pero si utilizamos la clásica solamente puedo tener cuatro particiones primarias y creo que está 64 particiones lógicas si no mal recuerdo ¿vale? entonces yo un disco duro particionado con GPT le puedo tener X cantidad de particiones pero si le tengo un disco duro con MBR es MBR que pena ya lo recordé MBR Master Boot Record si yo tengo un disco duro con MBR puedo tener hasta cuatro particiones primarias normalmente seguimos utilizando seguimos combinando tanto MBR como GPT entonces MBR lo utilizamos para los discos duros de arranque con el sistema operativo principal y GPT lo utilizamos en los discos duros de almacenamiento donde están los arreglos donde está el LVM donde está bueno etcétera ¿listo? yo puedo ampliar o disminuir el tamaño de un disco duro ¿con qué? con el LVM ¿vale? pero es un tema que no sé si en este tema en este curso se trata pero si se trata si veo en el temario que lo vamos a tratar lo tratamos ¿listo? bueno entonces ahí estamos viendo lo que es el tema de las particiones y cómo identificamos un disco duro recuerda el comando LSBLK también hay otro comando pues que recuerda que es de F-H también podemos ver los discos duros acá también podemos ver los discos duros con el comando sudo fdix guión L con fdix o gdix como lo quisiéramos manejar acá también vemos los discos duros pues este no es este es un disco duro virtual va a ser grep SD listo ahí tenemos los otros discos duros ahí tenemos los mismos los mismos discos duros solamente que lo estamos viendo desde diferentes comandos ¿no? no solamente ese creo que no sé si tengo gdix instalado vamos a ver si lo tengo no lo tengo vamos a ver si me acuerdo el comando de hace rato no utilizo gdix soy más partidario de fdix ah mira acá me dice que pues liste el contenido de las particiones claro no me lo no me lo muestra claramente sudo gdix guión L bueno me toca definir el dispositivo ahora si mira que acá si me toca hacerlo me toca hacerlo con el dispositivo indicando mira que acá me dice presente con gpt y está protegiéndose con mbr o sea por el que está siendo utilizado realmente se me ve estoy viendo group id sim ah no se está utilizando gpt si miramos el sdv vamos a ver cómo está el sdv el sdv también está utilizando gpt ¿listo? y pues suelente me dice el modelo etcétera el disco duro bueno información hay que pues más técnica bueno realmente es el tema de almacenamiento el tema almacenamiento el tema de conexiones hay unas conexiones como los RAID los arreglos de disco que pues dependiendo de los tipos de arreglos que se identifican con MD realmente vamos a ver con todo el video ok creo que si vamos a tratar el tema de los arreglos de disco vamos a ver si acá encuentro en mi libro que es el que pues no lo tenía abierto realmente pero me acuerdo donde es que está RAID me perdí no sé la alimentación de unidades de almacenamiento bueno esos son temas que entran particiones soportadas el sistema de archivos tipos de montaje comando dls scoci hdparm montar y montar unidades de almacenamiento bueno donde está el comando gdx formatear unidades bueno en ese preciso momento estoy buscando los arreglos mira los arreglos de disco ingenio linux bueno un arreglo de disco antes que nada hay que aclararlo un arreglo de disco es coger información o coger los dos discos tanto de forma o física se llaman RAID por hardware tanto física o lógica RAID por software entonces ese almacenamiento de esos dos discos duros puedo hacer dos cosas unirlos para formar una sola unidad de almacenamiento que sume los dos entonces si tengo dos discos cada uno de una tera el sistema práctico lo va a ver como uno solo de dos teras listo eso es un arreglo hay otro arreglo que es el arreglo en espejo ese arreglo que este es el arreglo esto uno de los arreglos conocidos RAID RAID 1 si no mal recuerdo RAID 0 si RAID 1 RAID 0 que pena y está el RAID 1 que es un espejo RAID 0 pues es aumentar listo y RAID esto RAID 0 es aumentar y RAID 1 es ahora entre en una pequeña confusión hablando acá del EVM el servidor así que no es lo mismo tener un servidor de custodia de información como servidor vivo y carpetas compartidas o base de datos en esta ocasión vamos a preparar un RAID para base de datos así que nuestra configuración va a ser un RAID 1 más 0 mínimo 4 discos de mismo tamaño preferiblemente la misma marca firmware y versión bueno el RAID 0 vamos a vamos a mirar acá un segundo vamos a buscar que siempre tengo una pequeña confusión con RAID 0 y RAID 1 siempre me pierdo a veces en esos dos tipos de almacenamiento ok el RAID 0 si efectivamente es el data stripping que coge los dos discos duros mira acá es un ejemplo muy claro más claro más claro no pudo haber sido coge los dos discos duros los fusiona y se ve como uno solo pero sumando sus capacidades entonces se coge y almacena la información en los dos discos duros si se dañan los discos duros pues se pierde la información de ese disco duro el RAID 1 es el RAID en espejo ¿qué significa? que los dos discos duros con el mismo tamaño y una tera se copian uno con el otro entonces cuando el usuario ve realmente no ve dos teras ve una tera ¿listo? porque mira que generas una copia de la información en el otro disco duro significa que es un arreglo tolerante a fallos este no es tolerante a fallos este si es tolerante a fallos entonces lo que hace uno es coger esos discos duros coge cuatro discos duros los fusiona ¿cierto? y después le mete un RAID 0 hay otro RAID que se llama RAID 2 que no está utilizado RAID 3 que tampoco está utilizado RAID 5 4 tampoco está utilizado RAID 5 si es muy utilizado más que todo eso se utiliza en con tres discos duros principalmente se utiliza mucho en bases de datos esto se utiliza mucho en servidores de bases de datos el RAID 5 realmente cuando uno quiere mayor desempeño este RAID 5 es el equilibrio entre costo-beneficio hasta cierto punto eso hay que analizarlo muy bien pero si yo quiero mayor rendimiento mayor respaldo cojo siempre el RAID 10 que le llaman que no es un RAID ¿cierto? pero son anidados RAID 0 más 1 mira coge el RAID 0 coge 4 discos duros ¿cierto? y después coge estos 4 y los duplica ¿cierto? o sea este es un RAID 0 este es un RAID 0 después encima de eso le hago un RAID 1 el RAID 10 yo empiezo primero haciendo el RAID 1 ¿vale? como lo vemos acá con los 2 discos duros y acá con los 2 discos duros y después le hago el RAID 0 o sea sumo estos 2 ¿vale? pues hay otros RAID anidados mire este este es completa RAID 100 es completamente tolerante a fallos ¿cierto? el RAID 50 acá tenemos los diferentes tipos de RAID te invito a que visites Wikipedia acá vemos los diferentes cuáles es el que más te te agrada el que yo más utilizo son los RAID 100 y el RAID 0 es el que normalmente siempre utilizo ¿por qué siempre utilizo el RAID 100 o el RAID 0? y el RAID 0 porque son los más tolerantes a fallos y el mayor desempeño pero ojo pero son los más costosos ¿vale? entonces a veces bien que la información sea rápida el cepillo responda rápido pero tenemos un disco duro normal de 7200 revoluciones por segundo entonces no da realmente nunca va a dar ¿vale? bueno entonces estamos hablando ahora de cómo poder nosotros aumentar esos tamaños de discos duros pues ya vimos que podemos aumentarlos con un RAID también hay una tecnología que se llama LVM que la tecnología LVM son discos duros lógicos que me permiten ir agregando más discos duros ¿vale? ir agregando discos duros discos duros a otros discos duros y el sistema lo sigue viendo como uno solo pero va viendo como aumenta el tamaño entonces eso para eso se llama LVM Logical Volume Management bueno y esto es un ejemplo no sé si más adelante vamos a ver cómo te lo he mencionado bueno ¿qué pasa? ahora si nosotros nos ponemos a analizar nuevamente volviendo a nivel de hardware de los discos duros no lo mencioné lamentablemente no lo mencioné los discos duros se definen por velocidad los discos duros los HDD ¿listo? HDD los de plato los mecánicos los convencionales los discos duros para NAS y para temas de de vigilancia normalmente de 5200 revoluciones por minuto ¿qué significa esto? que el plato gira 5200 veces cada minuto los discos duros de escritorio del computador convencional de la casa son de 7200 revoluciones por minuto o sea 7200 veces gira el plato entonces le entrega un poquitico más rápido la información al usuario como los discos duros de las de las unidades de almacenamiento como NAS Negros Attachments Storage o los surveillance como los temas de vigilancia ellos necesitan solamente almacenar cuando se consulta pues ahí no se da cuenta que cuando se consulta se pone lento ahí es donde tienen que analizar cuál discurso utilizar también ¿no? y los discos duros de servidores HDD o sea mecánicos vienen desde 7200 bueno pasan por todo desde 5000 7000 hasta las 10.000 revoluciones por minuto obviamente siendo el mayor valor a mayor valor mayor probabilidad de fallas ¿listo? los portátiles vienen con 5200 revoluciones por minuto los discos duros mecánicos ¿por qué? porque esos discos duros de los portátiles obviamente tienen que ser un poco más tolerantes a fallos porque pues obviamente el portátil yo me lo muevo me siento entonces la aguja puede llegar a caer sobre el disco duro y pues obviamente rayarlo y dañarlo entonces esos discos duros tienen que ser muy lentos pues para ser un poquitico más tolerantes a ese tipo de movimientos se entiende que los computadores de escritorio de las personas pues no necesitan tanto movimiento entonces por eso son de 7200 y pues se entiende que los computadores de los servidores los servidores no se mueven para nada entonces llegan hasta las 10.000 pero aún así significa que son más factibles a que se dañen ¿listo? entonces para que lo tengas en cuenta en esto ¿vale? es por eso que hoy en día se recomienda mucho los discos duros en estado sólido ya que la tecnología está más madura a lo que cuando estaba inicialmente bueno realmente ya con esto hemos terminado nuestra nuestro ¿qué? nuestra nuestro temario vamos a mirar la cámara si ya vimos esto no vimos periféricos porque pues los periféricos realmente bueno vamos a verlo dos minutos creo que nos mejoramos mucho los periféricos encontramos periféricos como cuáles tarjeta tarjeta de video bueno acá hay un tema muy importante antes de que se me olvide cpu es la unidad de procesamiento de computing process unit o la unidad de procesamiento de cómputo y la gpu ojo no es lo mismo la cpu a la gpu la gpu es la grafica grafic process unit o la unidad de procesamiento gráfico que son las tarjetas gráficas ¿listo? cada una compra algunas funciones cuando la computadora tuya quiere cobrar un videojuego el procesador no va a poder ejecutar el videojuego no las va a poder colocar en altos gráficos ¿por qué? porque su función no es procesar gráficos su función o gráficos visuales su función principalmente está en cálculos matemáticos estos son temas completamente distintos cpu computing process unit y gpu graphic process unit ¿listo? para que lo tengas siempre en cuenta bueno en cuanto a periféricos tenemos muchos periféricos en el mercado todo periférico que te encuentras monitor teclado mouse parlantes micrófono todo eso son periféricos y todo ello se conecta a la board acá hay diferentes tipos de periféricos los que tú quieras entonces tenemos por usb hay infinidad de periféricos de periféricos acá tenemos el ps2 un clásico un antiguo acá tenemos el vga acá tenemos esto es salida de video vga esto es salida de video dbi esto es salida de video hdmi esto es audio óptico acá falta una salida de video que es displayport y hay otro que no me recuerdo el nombre que es dedicado para diseño no recuerdo el nombre de esos conectores pero bueno y ya listo acá tenemos usb 3.0 eso se define con el color azul puerto para tarjetas de red pues conector de red usb 2.0 usb 2.0 y pues obviamente los periféricos de audio acá tenemos alguna antigua el puerto de comunicación el puerto famoso com el puerto independiente para para mouse el puerto independiente para teclado ps2 ya obviamente está mandado a recoger algunas board vienen así otras ni siquiera ya lo incluyen así que pues mejor que no lo incluyan tenemos el puerto LPT que es el puerto para las impresoras matriarcales que son las antiguas impresoras ¿cierto? las antiguas esas que eran de punto que sonaban feo pero que aún sigue siendo disponibles porque pues obviamente su economía y ahorro en consumo es alto aunque bueno hay que ver también cuanto el consumo energético ¿no? y acá tenemos un conector este principalmente esos dos son conectores de video convencionales RSA ¿listo? que es para conectar un televisor o algo normalmente entonces ahí todos estos son puertos realmente que pues pueden haber muchos más falta el puerto de Thunderbolt falta el puerto de micro HDMI acá vemos algunos bueno estos son otros puertos otra cantidad de puertos adicionales entonces en el mundo de periféricos y puertos hay muchos y todo eso lo podemos llegar a soportar con también extendiendo las tarjetas colocando tarjetas PSI Express pues para la función que yo necesito ¿vale? entonces eso es hablando de algunos de los periféricos pues obviamente los periféricos yo que puedo hablar cuando tenemos una gran infinidad de periféricos en el mercado que yo ni siquiera conozco unas cosas que uno ve ah bueno acá vemos uno acá vemos acá un DisplayPort también una cantidad de periféricos que uno dice hay ojo hay los ventiladores USB que son buenos si son buenos pues para lo que tienen pero algunos de esos vienen con malware o sea vienen incrustados con malware entonces pueden aprovechar vulnerabilidades del puerto USB así que ten mucho cuidado de comprar estos periféricos también ¿no? y pues que sean de marcas reconocidas o en su efecto investigar antes de ¿listo? bueno bueno que ya con esto hemos terminado yo creería que con el tema de los periféricos también hemos hablado de esto bueno bueno no hemos hablado de los drivers en el siguiente video ya vamos a hablar de un poquitico de los drivers realmente no no más me despido nos vemos en el siguiente video recuerda que la manera que nos apoya si estás realizando este tipo de videos es suscribiéndote y dándole manito arriba así que nos vemos en el próximo hasta pronto